En esta segunda parte de la historia de Remus y Siege os contaré el resurgir del Rey Negro y la caída de la Dama Blanca. Todo comenzó con el asesinato de Masayuki Yahata, el director ejecutivo de una empresa de tecnología japonesa. Azami era su guardaespaldas. ¿Eso es un lugar? Esto es un lugar. ¿Hiro? ¿Qué haces? ¿Estás estupendo? ¡Sénda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue la unidad creada por OSA para la organización de Nighthaven, liderada por Kali. Pero, ¿qué tenía que ver Nighthaven con todo esto? Al desconocerse la ubicación secreta de la base de operaciones de Nighthaven, se le encargó al equipo de Wolfgard que encontrara al arquitecto que actualmente estaba secuestrado. ¡Se ha cargado a casi todo el mundo! ¿Ya me echas de menos, jefe? No os preocupéis, estos milicianos no son una amenaza. Entendido. Conocéis las órdenes. Lion, recuerda contactar con Klaas cuando salgáis. Lo sé. Rescatar al rehén, reunirnos con el resto de Wolfgard y volver a casa para la cena. Sale, empiezo. La gente confía demasiado en la fuerza bruta. Y ahora, si no os importa, nos llevaremos a nuestro amigo. Con el arquitecto a salvo y la información sobre la base Nighthaven en nuestro poder, tocaba descubrir la verdad. Es el turno de Go 6. ¿Qué dijiste, Grimm? Voy a entrar. ¡Mi turno! ¿Qué sucede? ¿Pero qué? Imposible. No pensé que te asustarías tan fácilmente. Micro-trones de reconocimiento. Adorable. Olvidaste esto. Dame el disco o te mato. ¿Dijiste algo? ¿Qué había en el servidor? Registros de envíos de QCR. La pregunta es... ¿Quién los quiere? ¿Y por qué? El equipo Rainbow tenía toda la información sobre los movimientos y cuentas de Nighthaven. Pero Nighthaven, con Kali al mando, no se quedaría de brazos cruzados. Tenían pocas pistas de quién les había robado información. Solo una imagen de una encapuchada experta en el combate cuerpo a cuerpo y un cuchillo. Pronto, atarían los lazos y ponen un nombre sobre la mesa. Knock, del equipo de Rainbow. Kali envía a Grimm para que encuentre a Knock y le dé un mensaje. Pero hasta ahora, Knock ha llevado una vida totalmente secreta y aislada. Nadie conoce su identidad, ni su paradero. Ni siquiera el equipo de Rainbow. Tras chantajear, extorsionar, matar y amenazar. Grimm encuentra la casa donde se oculta Knock. Y espera a que ésta llegue. Tras una pequeña charla, comienza un forzajeo donde al final Grimm le insiste en que no ha venido a matarla. Sino a traerle un mensaje. Sé quién eres y a quién proteges. Así que vuelvo a entrar en Nighthaven y habrá consecuencias. Mientras tanto, con toda la información que el equipo de Rainbow había descubierto. Era hora de actuar contra Nighthaven y pararle los pies. No, 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 no. ¿Es todo lo que tienes que tener? ¡Dame! ¡No me maté a Yahata! ¡Alguien se robó la orden de Nighthaven y está vendiendo! ¡Aparecamos la operación! ¡Aparecamos! Pero eso no significa que te empiezas a comenzar a la guerra. ¡Aparecamos la operación de Rainbow! ¡Aparecamos! No estoy seguro de que tu cuchillo de toque se lo cortará, amor. ¡Estás en contra de los armas muy fuertes! ¡Tenemos un equipo para eso! ¡Redhammer! ¿Saben dónde están las armas robadas a Nighthaven? El equipo Redhammer liderará la operación, pero no todo es lo que parece. Los operadores tomando posiciones. Cuvera. Sit rep on the hostiles. I have eyes on 15 mercs surrounding the QCR weaponry. Make that 14. Neutralize the opposition and extract the ordnance. Redhammer, take point. Ghost eyes, support. On that mark. Yeah. I can't be trouble. Watch out! Fuck it, bitch! Fletch, side cock! Fuck it. Watch out, these fucking fire! Fuck this! Help me out! Get her down! Ass, you're up. Fuck her, go! Watch out! Fuck out! Fucking shit, kill! She's up there! Kill her! Mia! On the left! Tara! Anytime now! Kill them! Kill them! Kill them! Kill them! Kill them! Nighthaven really fucked up letting their gear fall into the wrong hands. That's why we have to extract it. Let's finish this. Ash. Run! That's gotta be tough to watch. Wholesale Nighthaven weaponry is a scary thing. It's also the perfect bait. Call me sentimental, but I'm a little disappointed they fell for it. You know, Rainbow used to be feared in my time. A covert unit of Apex Killers. And you turned it into the fucking Ice Capades. You disgraced my unit, Harry. It's their unit now. And the disgrace is yours, Damus. What comes next is the squad's fall. One by one. Every operator dies. I guess I wanted to thank you for making it so easy for us. My job was never to leave Rainbow. But rather to help them. Lead themselves. Now, if you don't mind, I happen to find you exceedingly fucking boring. Yeah, well, don't tell me when I'll swing it. Rainbow había caído en una trampa. Hay muchas preguntas de las que aún no conocemos sus respuestas. ¿Eraremos parte del equipo de Rainbow? ¿Los lideró en algún momento? No se sabe absolutamente nada. Pero hay que atrapar a Damus cuanto antes, ya que su objetivo es acabar con todas las escuadras y el propio Rainbow. Tras el asesinato de Harry, interceptan un avión en el que se cree que podría estar Damus. Ahora. Ahora. ¡Ay! No! ¡Ay! ¡Ay! No, no! ¡Ay! No no, no! ¡Ay! No no, no! Testa la la que se電a es esta. Fecha en línea, es posible que no se habíazas en телефон ya, lo que supecara enöl. ¡Suscríbete! 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 ¡Luis! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Status! ¡Target se quedó! ¡Suscríbete a un nuevo camino para financiar su operación! Cuando Deimos se muestra de nuevo, el Viper Strike estará listo. Familia o deber. Esa era la elección que tenía delante Brava. Salvar a su primo capitão, o detener a quien mató a Harry y dejó en comas. Por suerte, alguien dejó en el avión información sobre un lugar ubicado en Brasil. Lugar donde se dirigiría la escuadra de Viper Strike. Que tras un tiroteo con los secuaces de Deimos, el edificio queda totalmente arrasado debido a una explosión en su interior. Provocada por un sujeto que ahora se acerca desde la selva. Él fue quien dejó la información en el avión para que Rainbow se dirigiera allí. Pero, ¿por qué no fue directamente a hablar con el equipo de Rainbow? dijo Brava. Este le contestó, Deimos está en todas partes y yo os ayudaré a detenerlo. Deimos y yo tuvimos una perspectiva diferente sobre lo que constituyó el progreso ético de nuestra investigación. Es funcionó. No, Fenrir. No, Fenrir, esto es perfecto. Exactamente lo que quería. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Los sujetos humanos. La siguiente frontera. Es demasiado tarde para los tratamientos humanos. Ellos se matan. Todos han interesado. Atchà modeling. Punen. Eh, eh, eh... No! Tras haber escapado de Deimos, Fenrir se une a Rainbow y en su primera misión junto al equipo participa en el rescate de rehenes que habían perpetrado secuaces de Deimos. Aunque era bastante raro que un grupo de soldados de Deimos retuviera a una familia de civiles sin pedir nada a cambio. Pero todo tendría sentido cuando Fenrir preguntase al padre de la familia. Lo siento, amenazaron a nuestros hijos y tuve que decírselo. Decirles qué, dijo Fenrir. Trabajo en los servicios de información de Yahata, en la cuenta de Rainbow. Soy quien envía los datos sobre instrucciones a agencias con posibles agentes para el programa. Les dije dónde iba a ser la próxima instrucción de agentes. Era un nombre en clave, un lugar llamado Torre. ¡C шape, arraba, Chonzaya! ¡Gracias por mejorar nuestro tiempo para hacer un corto! Las que se pese a Rainbow, diciendo que sea divertido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vejuel, vete! No hay respuesta. El arma se cae. ¡Ah! ¡Viegel! ¡Viegel! Rana había perdido a todos sus compañeros, aunque no estaban a salvo del todo, pues las fuerzas de Deimos les esperaban justo al bajar del edificio. Pero tras un fuerte combate junto a Vigil consiguen acabar con todos ellos y recuperar la caja negra del helicóptero. Lo poco que sabemos del ataque de Deimos a Harry es que ni con el chaleco de Rook se hubiera salvado. Con la ayuda de la caja negra sabemos que el helicóptero salió desde un buque de carga llamado El Rompecorazones y ahora está atracado en la costa de Portugal. Además tenemos otra pista, la grabación de la caja negra hace mención a una operación especial y por tanto lo que encontremos en Portugal podría ayudarnos a comprender el siguiente objetivo de Deimos. Y aquí, amigos, termina esta segunda parte de la historia de Rainbow Suicide. Como dije en la primera parte, reto de 10.000 likes para más contenido del lore o de la historia, como queráis llamarlo, de Rainbow Suicide. He intentado resumir y juntar absolutamente todo lo que hemos vivido después de la historia del primer vídeo y puede que se me haya saltado algún dato, aunque creo que no. Igualmente, si tenéis alguna duda, me lo comentáis abajo en los comentarios. Hay muchísimas incógnitas para resolver, como por ejemplo, ¿quién es Deimos? O una muy reciente, si Deimos era el rey negro y acabó con la reina blanca, que era Harry, ¿quién es el rey blanco? En fin, mi gente, ojalá algún día estos personajes sean totalmente jugables dentro del juego. Pero bueno, sin más, un PC nuevo en el siguiente videíto con más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal, sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.